Buenos días, Ecosis de Ingeniería en mano de compañía de la Secretaría de Tránsito Municipal se encuentra realizando una campaña de seguridad vial porque esta es la semana de la seguridad vial, la semana de la prevención invitándole a todos los ciudadanos a que utilicen sus elementos de seguridad en cuanto a motociclistas vamos a utilizar casco reglamentario y después de las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana su chaleco reflectivo con su debido número de placa marcado ¿Los conductores de vehículos también están en este momento recibiendo algún tipo de capacitación, consejos? Claro que sí, los conductores de vehículos se les recomienda el uso del cinturón de seguridad es muy importante, ya todos conocemos lo que hace poco sucedió con un cantante muy famoso que por no llevar el cinturón de seguridad falleció ¿Toda la semana van ustedes a estar adelantando este tipo de actividades? Sí señor, toda la semana vamos a estar haciendo la Semana de la Seguridad Vial en compañía de Tránsito Municipal, Policía de Carreteras porque esa es la semana de cero accidentes en Chupal En este momento ya están ustedes realizando una charla acá con personas que han pasado por este sector y que no portaban casco reglamentario o no lo llevaban abrochado Sí señor, lo más común es que no tienen el casco reglamentario tienen el mismo casco que pueden comprar con facilidades en 20 mil pesos y prefieren no comprar un casco de 80 mil pesos que les puede salvar la vida entonces la pregunta es ¿cuánto vale tu vida? ¿20 mil pesos o 80 mil? ¿20 mil que te pueden dejar en una silla de ruedas? ¿Te pueden dejar con un daño cronofálico? o la vida que le puede salvar por 80 mil pesos